Haz estos ejercicios muy fáciles y sencillos de hacer para aumentar de tamaño tus glúteos y piernas, tenerlos tonificados, redondos y perfectos. Estos ejercicios para pierna y glúteos son pensados para ti. Sí, para ti, que no puedes realizar las complejas y difíciles rutinas que encuentras por ahí, porque no están pensadas para personas principiantes que apenas realizan ejercicio o que tienen sobrepeso o tienen problemas en articulaciones, o simplemente no tienen tanta fuerza, pues nosotros pensamos en ti y diseñamos esta simple rutina, pero poderosa para hacer crecer y tonificar los glúteos y piernas. Así que, ¡empezamos! 1. Hacer una sentadilla, pero con un rango de movimiento corto. Baja hasta donde sientas que activas las piernas y glúteos. Sube y aprieta los glúteos. 2. Hacer una sentadilla, pero con un rango de movimiento corto. 2. Hacer una sentadilla, pero con un rango de movimiento corto. 2. Échate hacia adelante como si quisieras recoger algo del suelo. Ten la espalda recta, dobla ligeramente las rodillas y baja un poco o hasta donde puedas. Sube y aprieta los glúteos. Sube y aprieta los glúteos. 3. Apóyate en una silla y levanta la pierna hacia atrás. Levanta hasta donde puedas. La puedes levantar estirada y si no puedes mejor levanta con la rodilla flexionada. Levanta hasta donde puedas. 4. Ahora levanta una pierna hacia un lado hasta donde puedas y luego la otra. 4. A un lado hasta donde puedas. 5. A un lado hasta donde puedas. Gracias por ver el video. 5. Hacer una sentadilla con el apoyo de una silla. Con los brazos estirados baja lento hasta sentarte en la silla y después levántate. Para hacerla más fácil apóyate con las manos en las rodillas. 6. Hacer una sentadilla con las rodillas. 7. Hacer una sentadilla con las rodillas. Aquí te dejo más rutinas que te podrían interesar. Si te gustó dale un me gusta al video, suscríbete que es gratis y únete a esta gran familia. Que tengan todos un excelente día y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!